Hola amigos y amigas, de nuevo con todos vosotros. Hoy vamos a hacer una recetita, una receta que les va a encantar a los niños. Vamos a hacer unos bombones tipo Ferrero Rocher, hechos en casa. Necesitamos pocos ingredientes, chocolate con leche para fundir, avellanas, avellanas procurar que no tengan piel, que sean así blanquitas, pero avellanas tostadas. Galletas, estas que se utilizan para los helados y crema de chocolate con avellanas de Nutella. Ponemos Nutella porque es la que utiliza Ferrero Rocher. Hemos tenido nuestra Nutella un par de horas en el frigorífico, para que se nos quede un poquito más dura. ¿Veis? La crema de chocolate ahora está un poquito más solidificada. Vamos a utilizar un molde de silicona, para poderlos desmoldar fácilmente. Con dos cucharas le vamos poniendo la Nutella en cada uno de los agujeritos. Estos son moldes para hacer bombones. Vamos llenando. Bien, nos han salido 16. Sobra un poquitín, pero bueno, podéis aprovecharlo para cualquier otra cosa. Es importante, a lo mejor no hace falta tener tanto rato en el frigorífico la Nutella. Yo lo he tenido dos horitas porque me parecía que iría mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el sobrante, apretando. Introduciremos una avellana en el centro y apretamos, no hasta el fondo, porque si no nos llegaría abajo del todo. Así. Y volvemos a pasar esta herramienta para acabarlo de cubrir. Ahora lo vamos a poner en el congelador. Ahora, mientras se nos está enfriando en el congelador el chocolate, vamos a picar las avellanas. Yo utilizo una bolsa de plástico, ¿veis así? Y con una mano de mortero, bueno, vamos a dar una voltecita así. Con una mano de mortero, las vamos picando. No tienen que quedar polvo. ¿Veis cómo quedan? Ahora os lo enseño. ¿Veis? Nos tienen que quedar así. Procurando que no nos hagan polvo. Ahora vamos a hacer unas cuantas más. Fijaros, ¿veis? Esta es la medida. Seguidamente cortamos bien finita las galletas de helado. Y ahora, así, a trocitos cuadraditos muy pequeñitos. Ahora lo reservamos. Para deshacer el chocolate vamos a hacer un baño amarillo. Para ello hemos puesto un pote al fuego con agua y el recipiente con el chocolate. Y ahora esperaremos que vaya derritiendo. Ahora ya apagaremos el fuego. Ahora vamos a preparar la mitad. La mitad de ellos porque si no, el chocolate enseguida se calienta y no lo podemos trabajar. Yo me he puesto unos guantes y ahora con las manos le voy a dar la forma de bola. Enseguida se calienta con el calor de las manos, el chocolate se calienta y le podemos dar fácilmente la forma de bola. ¿Veis? La bolita ya la tenemos hecha. Ahora le ponemos la galleta. Apretando con las manos y así nos quedará bien sujeto al chocolate. Hay que apretar bastante. Lo guardamos. Continuamos. Pasamos la bolita a las galletas y le damos una vuelta apretando. Así. Apretando bien para que no caigan. Y ahora lo vamos reservando. Y ahora lo vamos reservando. Vamos a juntar las avellanas picaditas con el chocolate y que todavía está caliente. Lo integramos bien. Y ahora, como ya están duros, o tal vez el chocolate está duro, lo pasamos por este chocolate de aquí. Lo impregnamos bien. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. He probado uno riquísimo. Bien, amigos y amigas. Ya tenemos listos nuestros ferreros baché caseros. Os quedarán como estos. Y buenísimos. Espero y deseo que si los hacéis, os salgan tan buenos como estos. Salud.